Machismo, feminismo, no sería todo más fácil si en lugar de dividir, sumásemos, ¿aceptando las diferencias y las similitudes entre hombre y mujer para potenciarnos mutuamente? Muy bienvenidos una vez más a vuestro programa Mejor Cada Día. Hoy vamos a tratar este interesante tema, el interesante tema de las diferencias entre hombres y mujeres y de qué modo podemos ser complementarios y lo vamos a hacer de la mano del pastor y licenciado en psicología Antonio Martínez, especialista en psicología familiar. Muy bienvenido Antonio. Muchas gracias. Antes de pasar a hablar con nuestro invitado, les ofrecemos algunas interesantes opiniones que hemos podido recoger. Vamos con Opinión Pública. Me parece bien porque es importante también trabajar en las mujeres, pues también pienso que algunos trabajos a lo mejor para ellas pueden ser más duros que para un hombre. Pues mira, yo he sido trabajadora hasta hace poco porque he estado en el extranjero y he trabajado muchísimo, muchísimo. Y lo veo que, claro, la mujer siempre trabaja mucho más que el hombre, porque tienes que trabajar fuera, tienes que trabajar cuando llegas a casa con tus hijos, la casa, en fin. Y quieras que no, hombre, a pesar de que hoy ha cambiado mucho, ha cambiado mucho la cosa esta de mujeres y hombres en el trabajo, porque yo veo ahora chicos que van a hacer la compra, ayudan a sus mujeres. A pesar de yo, con el mío, como hemos estado fuera, fuera ya es otra educación, los hombres que la mujer trabaja, nos ayudaban bastante. Incluso es que ahora estamos, él está jubilado, yo todavía no, y él me hace muchísimas cosas, pero porque ya venía de otro sitio acostumbrado a hacerlas. Que, por ejemplo, la mentalidad de la edad que tiene mi marido, pues todavía los hombres, como que es la mujer la que tiene que llevar la carga. Bien, es un paso, un paso importante para nosotros, poder trabajar. Difícil, porque si tienes que complementar tu vida profesional y tu vida en casa, es difícil. Las mujeres más, ¿no? Porque son siempre las que siempre han dado a casa, pero, por ejemplo, en mi caso, mi padre siempre es el que hace todo. Mi madre también trabaja en hospital, pero mi padre es el que lleva a la casa. Ahora sí hay bastantes que yo veo que se ocupan, pero no al 100%, como la mujer, desde luego. Desde luego. Lo hacen porque a lo mejor venga su mujer que no alcanza a poder hacer todo lo que quisiera. Entonces les ayudan. Pero ya no es decir implicarse, pues voy a hacerlo porque hay que hacerlo. Yo soy una persona que yo como, yo ensucio, yo, en fin, y decir, bueno, pues tengo que hacerlo porque a mí también me corresponde. Lo hacen más bien por ayudar un poquito. No creo que tanto, ¿eh? Pueden ayudar en algo, pero no creo que, yo creo que más que nada es mito, porque no creo que haga un tanto, ¿no? Pueden fregar, pueden quitar la mesa, pero en realidad en el momento de compartir tareas no suelen hacer tanto como nosotras, ¿no? Yo hablo de mí, yo intento hacer todo lo que puedo, ¿no? Porque sé que el trabajo de casa es muy duro y yo trabajo fuera. Distinta, un hombre suele tener siempre más fuerza, ¿va? Y una mujer siempre suele escuchar más y estar más atenta a las cosas. Ellos son más cómodos, a ellos no le importan muchas cosas. Nosotras ya miramos más si está desordenado, a ellos no, a ellos les da un poco igual. Está sucio lo limpian, pero la desorden les da un poco igual. La mayoría sí. Hombre, está claro que físicamente el hombre es más fuerte, ¿no? Las mujeres son muchas más sensitivas, creo yo, a excepción de algunos hombres que también lo son. Bueno, a mí me parece bien porque la igualdad es importante. Y si de pequeño saben cómo resablarse en el futuro, eso está bien. Pues a mí me parece bien educarlos igual, sobre todo en las épocas que estamos, en la vida que nos está tocando vivir. Mejor visto, antes había más machismo, ¿no? La mamá en casa y hoy en día no, hoy en día está más equiparado. Nosotros podemos hacer muchas cosas, ellos también hacen. Yo creo que la idea, la nueva generación no va a tener ese problema. Y los futuros son poco, no va a tener ese problema. Va a ser niños de casa y van a poder hacer muchas cosas, sí. Que antes se pensaba que como el hombre era padre de familia, siempre los padres querían que sus hijos estudiaran para tener un mejor futuro. Y la mujer iba, digamos, a estar un poco supeditada, a estar en casa, se casaría con otro hombre. No justo, no justo. Tiene que ser los dos iguales. Bueno, pues ahí tenemos un buen ramillete de opiniones diferentes, todas ellas interesantes, sin duda. Vamos a pasar a hablar con nuestro especialista, con Antonio Martínez, pastor y psicólogo. Antonio, ¿en qué cosas somos diferentes los hombres y las mujeres? Bueno, quizás, si te parece, voy a poner una pequeña cuña anterior a esa respuesta. Creo que sería bueno, aunque luego vamos a analizar muy bien las diferencias que hay entre hombres y mujeres, que pongamos un punto de partida. Y es justamente la similitud o lo que tienen en común los hombres y las mujeres. Y yo creo que ahí es muy importante que tengamos en cuenta que en capacidad, en dignidad y en origen somos exactamente iguales. Las capacidades no se tienen por qué comparar. La dignidad es absolutamente idéntica en tanto que seamos hombres o mujeres. Y el origen, si hablamos del origen del hombre y de la mujer, pues también sería común. Creo que ese es un punto de partida sobre el cual debemos construir. Y a partir de ahí, sí, ahora te respondo lo que me dices. Y efectivamente, el hombre y la mujer, al mismo tiempo que tienen cosas en común, pues tienen cosas muy diferentes, afortunadamente, ¿verdad? Y hay diferencias, en primer lugar, las obvias, las evidentes, las que van orientadas a la procreación, que tienen relación con la sexualidad. Nuestra propia morfología, nuestra propia fisiología, pues va a ser, bueno, es lo que va a posibilitar que nos complementemos y podamos, pues, realmente prolongar la especie, ¿verdad? Aparte de eso, desde luego, tendremos oportunidad, me imagino, ¿verdad?, en este programa, de hablar de las muchas diferencias psicológicas, espirituales que pueda haber. A nivel físico, vamos parte por parte. A nivel físico, aparte de lo evidente, lógicamente, ¿somos tan distintos, realmente? Pues somos muy diferentes, sí. Somos muy diferentes porque a nivel físico, bueno, si comparáramos, por ejemplo, los pulmones, digamos, el aparato respiratorio, hombre-mujer, pues no veríamos grandes diferencias. Si comparáramos otros tipos de sistemas, pues en muchos de ellos no veríamos unas diferencias sustanciales. Pero sí hay dos diferencias muy importantes, a nivel orgánico y físico, por lo tanto. Es el sistema nervioso y el sistema endocrino. Entonces, ahí sí que hay una diferencia muy fuerte que va a marcar luego otras muchísimas diferencias. Por ejemplo, a nivel físico y lo que sería el hombre y la mujer va a ir muy determinado por la secreción hormonal, ¿verdad? Pues ya cuando aparece la pubertad, pues el desarrollo físico va a empezar a marcar diferencias muy claras. La mujer se va a mover a nivel hormonal, sobre todo en ciclos de estrógenos y progesterona. El hombre se va a mover más desde la testosterona, o sea, hormonas de otra naturaleza, y eso va a marcar diferencias sustanciales muy importantes. El sistema nervioso, que es nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, pues también va a tener diferencias muy, muy importantes a nivel de los hemisferios cerebrales, a nivel del sistema límbico. Todo esto va a marcar muchísimo la diferencia entre el hombre y la mujer. Bueno, vamos a ver si te parece un poquito más en profundidad ese sistema nervioso. ¿Por qué es diferente exactamente? Sí, bueno, sabemos que nuestro sistema nervioso se puede dividir, digamos, en sentido vertical, en tres cerebros, y en sentido horizontal, en un plano horizontal, en dos hemisferios. Si hablamos de los hemisferios, en sentido horizontal, pues tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Ahí ya se ven claras diferencias entre el hombre y la mujer. El hemisferio izquierdo va a tener unas características y unas funciones de tipo muy distinto a lo que será el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo va a controlar mucho el cálculo, la lógica, la resolución de conflictos, no, de conflictos, de problemas. Una serie de elementos que van a ser muy distintos a los del hemisferio derecho, donde va a haber más creatividad, intuición, imaginación, sentido artístico, por ejemplo. Entonces, es muy diferente un hemisferio del otro, y en la mujer va a dominar un poquito más el hemisferio derecho, mientras que en el hombre va a dominar más el hemisferio izquierdo. No quiere decir que trabaje solo uno o el otro, trabajan los dos mancomunadamente, pero hay una dominancia. En la mujer, la dominancia es mayor del hemisferio derecho, intuitivo, creativo, artístico, imaginativo, simbólico, y en el hemisferio izquierdo, más dominante en el hombre, sería más eso, resolución de problemas, cálculo numérico, lenguaje, escrito y oral. Es una estructura más de razón, más de lógica, y en ese sentido, ahí ya se ve una diferencia. Hay que decir al respecto que, así como cada uno de los hemisferios controla más en un sexo y en el otro, en la mujer, hay que reconocer, trabaja de una forma un poquito más equilibrada. El hombre está más polarizado hacia el izquierdo, claramente hacia el izquierdo, y eso va a llevar a veces a desencuentros afectivos, emocionales, de comprensión mutua, de empatía posible entre los dos, porque son dos perspectivas distintas de la vida. Nos has comentado un poquito el sentido horizontal. Vamos a ver el sentido vertical. Sí, en el sentido vertical se habla de tres cerebros, que no es que tengamos tres, ni dos de repuesto, ni nada por el estilo, sino que se trata de que tenemos una parte baja en nuestro sistema nervioso, que es de tipo de funcionamiento autónomo, es la parte que regula toda la parte de respiración, ritmo cardíaco, circulación sanguínea, todo esto es un sistema autónomo, que nosotros no tenemos que decirle que tenga que hacer esto o aquello, y luego tenemos un nivel superior, que es el sistema límbico, que por ejemplo no se da en los reptiles, sí se da en los mamíferos en general, y especialmente en el hombre, donde ahí está asentada toda la afectividad, todos los sentimientos, los afectos, las emociones, los sentimientos, y luego tenemos la corteza cerebral, que sería el tercer nivel. Entonces, a nivel del sistema límbico, donde está asentado todo el tema emocional, afectivo, pues ahí la mujer también trabaja distinta del hombre, y el hombre distinto de la mujer. Ahí es donde se van a unir justamente todo el sistema nervioso y el sistema endocrino, en el sistema límbico, y a partir de ahí se van a producir todas las secreciones hormonales en todo el cuerpo. Entonces, en esa combinación fantástica, maravillosa, que muestra una creación realmente hermosa del ser humano, pues ahí hay diferencias muy claras. Hemos visto las diferencias a nivel nervioso, vamos a ver las diferencias a nivel endocrino un poquito más en profundidad. Muy bien, estas son diferencias sustanciales muy interesantes, puesto que entendemos que Dios crea al hombre y a la mujer, adaptados y ajustados a la función que después van a desempeñar, y en el caso de la mujer, pues entendemos que ha sido creada para poder concebir la vida en su interior, y eso va a pedir todo un ordenamiento fisiológico en su cuerpo, y ahí tenemos ese ciclo que mencionábamos de estrógenos-progesterona, estrógenos-progesterona, en ese ciclo aproximadamente mensual, que lógicamente va a tener unas influencias muy importantes en la sensibilidad, en la emotividad de la mujer, y por supuesto el hombre no vive esos ciclos, es totalmente diferente, es mucho más plano en el sentido positivo de la palabra, no en un sentido peyorativo, es más constante, más mantenido, mientras que la mujer efectivamente son ciclos, ciclos que van a tener una afectación muy importante, y que van a tener una influencia también en su comportamiento sexual, en su comportamiento relacional también muy grande. Pues vamos a analizar un poquito ese comportamiento, porque sin duda la parte física afecta a la parte psicológica, así que vamos a adentrarnos en esa parte psicológica que nos diferencia a hombres y mujeres. Bueno, si partimos de esa parte fisiológica, esa parte anatómica, digamos, orgánica, pues eso va a tener unas traducciones, efectivamente, a nivel psicológico e incluso también espiritual. A nivel psicológico, pues la sensibilidad de la mujer va a ser mayor, va a ser también un poquito más variable emocionalmente, precisamente por los ciclos, va a necesitar de una forma muy especial que se cuide su afectividad, su sensibilidad, la mujer va a ser más necesitada y va a pedir más la manifestación afectiva, el abrazo, el contacto, el hombre va a ser como un poquito más pragmático, en un sentido menos sensible, generalmente, estamos hablando en términos generales, puesto que a veces puede haber diferencias, incluso cambios a este nivel, porque influyen también otros temas de tipo educativo, no es solo la parte fisiológica, una combinación entre lo que viene desde la fisiología y la herencia y lo que vendrá después desde la educación, los roles asignados, etc. Pero en general, a partir de esta parte física, pues va a haber eso, más sensibilidad, más necesidad afectiva, un poquito más de variación emocional, por otra parte, hay una visión, una intuición, una creatividad, todo esto que hemos visto un poquito desde los hemisferios, eso se manifiesta, pues a la hora de, desde afrontar un conflicto, vivir la sexualidad, disfrutar de la vida o apesadumbrarse por las dificultades, en fin, todo eso va a tener, lógicamente, una proyección en lo psicológico. Vamos a seguir por esa línea de la psicología diferente entre hombre y mujer, a nivel, por ejemplo, de las frustraciones. ¿Hombres y mujeres enfrentamos igual este tipo de circunstancias o somos diferentes? Somos diferentes, casi en todo somos diferentes. Si vamos, ahora como, lógicamente, vamos a ir caminando un poquito por diferentes pasos, pues hay diferencias, hay diferencias, aunque también hay que reconocer, y lo veremos, que hay otras diferencias, aparte de las sexuales, que pueden ser de personalidad, por ejemplo. Podemos tener dos mujeres, tres mujeres, cinco mujeres o cinco hombres en un lado y en otro, y las diferencias, aparte de las que vienen derivadas de ser hombre o mujer, van a venir derivadas desde otros ángulos, ¿no? Y a veces todo eso se mezcla. Pero bueno, en el tema, concretamente, de la frustración, pues la mujer, normalmente, ante una situación de frustración, necesita verbalizar, necesita expresar, necesita sentirse comprendida, escuchada primero, todo esto lo va a precisar de una forma muy importante. El hombre, la frustración, suele enfrentarla más bien inhibiéndose, más bien, como se dice a veces, cerrándose un poquito en su cueva, en su mundo, verbalizando poco, un poco en su silencio, ¿no? Generalmente es así. La frustración, más bien, puede generar una especie de agresividad interior, un sentimiento de desazón, de ansiedad, pero es más hacia adentro. La mujer lo expresa mucho más. Incluso la mujer, pues, tiene a lo mejor ante la frustración mecanismos de proyección. Utiliza otras cosas en las que proyecta esa frustración y a veces ahí también puede haber desencuentro, ¿no? Porque puede haber manifestaciones que no son exactamente lo que originó el tema y entonces hay un poco despista al hombre eso. Y este tipo de ver de forma diferente, de tratar de forma diferente las frustraciones, ¿no generan conflictos en la pareja? ¿Cómo podemos, con esas diferencias, complementarnos? Bueno, en el tema de las frustraciones, como en otros temas de índole psicológica, pues, efectivamente, podemos complementarnos en la medida en que estimulemos y creemos las situaciones que favorezcan una comunicación cada día mayor entre el hombre y la mujer. El tema es que tanto el hombre como la mujer nos interpretamos a partir de nuestra realidad. O sea, yo interpreto lo que hace mi esposa, por ejemplo, o mi esposa me interpreta a mí a partir de mi prisma. ¿Qué significaría eso si yo lo hiciera? ¿O si yo lo pensara? ¿O si yo lo dijera? Entonces, esas interpretaciones son las que nos generan muchos problemas. Y a nivel de frustración, a nivel de interpretar nuestros silencios, nuestras palabras, o incluso el enfado por una cosa que aparentemente no sería motivo para enfadarse, pero que proyecta algo que está más hondo, ¿verdad? A la hora de interpretarnos tenemos problemas. La comunicación es la que soluciona esto. Si las personas retiran un tiempo, si tienen el hábito de hablar, de compartir momentos, de expresar sentimientos, de reinterpretarse a veces en cosas que no se han entendido, pues cada vez más los mundos de uno y del otro se van haciendo más sobrepuestos o superpuestos. Y entonces, podemos ser más ayuda el uno para el otro en esos momentos especialmente críticos, de enfado, de frustración, de conflicto. Se dice comúnmente que las mujeres hablamos más que los hombres. ¿Es verdad? Sí, eso es. En general, el promedio estadísticamente es tremendo. Y de hecho, hay estudios donde se constata una gran diferencia de palabras que necesita el hombre y que necesita la mujer. La mujer necesita muchísimas más palabras para sentirse que comunica, que entiende, que se siente comprendida, que sus sentimientos están como deben estar. El hombre no. El hombre necesita muchas menos palabras. Y de hecho, pues si una mujer, la esposa a lo mejor le pregunta al marido por una llamada telefónica o por cómo le ha ido la jornada, pues resume. El hombre resume. Y a veces resume demasiado. Resumimos demasiado. ¿Qué te ha dicho tu madre? Bueno, pues nada, que está bien. Bueno, pero ¿de qué habéis hablado? Pues nada, de lo de siempre. Bueno, pero algo habréis hablado. Habéis estado 20 minutos, por ejemplo. No, pues... En fin, que no, que le cuesta verbalizar a veces al hombre. Mientras que la mujer a veces puede tardar más en contar una cosa de lo que duró. La adorna, lo profundiza, lo desarrolla, le da ramas y ramitas también. Entonces, claro, a veces eso puede ser un poco frustrante para la mujer y puede ser como un poco opresivo o invasor por parte, en la percepción del hombre por parte de la mujer. Entonces, hay que encontrar ese mundo común, ¿no? Donde valoremos los sentimientos de la mujer por parte del hombre y la mujer, pues también comprenda un poquito esa visión de la vida que tiene el hombre, que es un poquito como más sintética, como más resumida. A veces el no saber utilizar correctamente el diálogo, la comunicación, precisamente por esas diferencias que tenemos hombre y mujer, da origen a múltiples conflictos. Aparte del diálogo, ¿de qué manera podemos erradicar esos conflictos? ¿Cómo podemos solucionarlo? Yo, personalmente, cuando estoy trabajando con familias, con pareja, con parejas, pues recomiendo muchísimo la lectura compartida. La lectura compartida es un medio muy interesante para que las personas podamos profundizar el uno en el otro. Hemos de ser conscientes de que en el tipo de vida que llevamos, vamos todos como muy deprisa, como muy corriendo. Esta sociedad nos acelera el ritmo, ¿verdad? El ritmo cardíaco, el ritmo de los pensamientos, de los sentimientos, de las acciones. Vamos acelerados. Y en ese medio tan acelerado tendemos a superficializar nuestra relación y nuestro nivel de comunicación. Al final acabamos hablando de cosas que tienen que ver con recibos, facturas, problemas, el colegio de los niños. Cosas que pueden ser importantes, pero que no tienen que ver con sentimientos, con estados internos de la persona. Entonces, la lectura compartida, que no tiene por qué ser muy abundante, simplemente nos debe introducir en aspectos de la pareja, en problemas, en percepciones diferentes de uno y del otro. O sea, cuando nosotros leemos juntos, cuando una pareja lee juntos, leen juntos, pues realmente su comunicación se profundiza muchísimo. O sea, no sería solo, por lo tanto, dedicarnos un tiempo, sino además dedicarlo con inteligencia. A veces, esas lecturas compartidas pueden ayudar muchísimo para que nuestra comunicación sea muchísimo más productiva. Incluso, en otros momentos en los que no estemos leyendo, lógicamente, como se ha ido sembrando, se favorece la comunicación más allá de lo obvio, más allá de lo superficial. O sea, cala mucho más esa comunicación y eso, desde luego, es uno de los caminos que yo personalmente recomiendo mucho a las parejas. En terapia familiar lo hacemos con mucha frecuencia. Y que entendemos y lo vemos que es muy productivo, muy útil para las personas. Interesante. ¿Y cómo funciona exactamente la mecánica de esta lectura compartida? ¿Primero leo yo, después lee mi pareja? ¿O leemos los dos al mismo tiempo lo mismo? Sería leer al mismo tiempo. Leer al mismo tiempo, uno está leyendo, uno salta y se van comentando aspectos. Muy bien. Sin tener prisa en... Justamente hay que hacer lo contrario. Hay que ir despacio, ir leyendo, hay una idea, algo interesante, algo que nos toca, que nos afecta, pues eso va suscitando la conversación. Hay soluciones, hay pequeñas estructuras, esquemas, cosas que te aportan buenos libros y entonces eso va haciendo trabajar la mente y nos hace mucho más inteligentes en la forma de relacionarnos el uno con el otro. Eso a nivel de pareja y también a nivel, por ejemplo, de educación. Es extraordinariamente positivo que los padres, ante la asignatura más difícil de la vida que es la educación de los hijos, pues lean de una forma regular sobre pautas educativas, sobre problemas que se suscitan, sobre la adolescencia, la preadolescencia, la pubertad, sobre la individuación, sobre mil cosas que tienen que ver con el conocimiento y la comprensión mayor de nuestros hijos. Cuando se lee en pareja, además, unifica criterios a la hora de abordar el tema educativo. A menudo, ante la preocupación de la mujer en el tema de conflictos, el hombre suele ofrecer soluciones. Yo no sé si eso es lo mejor o si es lo que precisamente la mujer necesita en esos momentos. La mujer necesita soluciones. Como todos necesitamos soluciones cuando hay un problema. Lo que pasa es que la forma en que el hombre lo plantea no suele ser la mejor. Precisamente por lo que antes comentábamos de los hemisferios. La mujer me viene al esposo con una problemática emocional afectiva y el hombre empieza a trabajar con su hemisferio izquierdo y empieza a dar soluciones o le quita incluso importancia. ¿Por qué te pones de esa manera? Tampoco es tan importante. Tú lo que tienes que hacer es esto o aquello. Entonces empieza a darle la lista de soluciones. Lo cual hace que la mujer que busca soluciones las busca pero es que la primera solución es sentirse comprendida. Esa es la primera parte de la solución que le puede ofrecer el hombre. Cuando el hombre le da esa solución así como esquemática rápida le está diciendo primero que no la comprende. Segundo que ¿por qué tanta importancia eso? Y tercero que al darle esa solución la pone un poco como de incompetente para resolver el problema que le está acuciando. Entonces eso lo lleva mal la mujer y al final lo lleva mal el hombre también porque se enfada ni no hay manera de ir adelante. Muchas veces el hombre ahí tiene que entender que lo más importante es la comprensión. Que la persona en este caso la mujer la esposa pues entienda o se sienta que ha sido alcanzada que ha sido comprendida. No importa si tiene razón o no tiene razón como a veces los hombres tendremos o no tendremos razón. no es tanto las razones son los sentimientos que se han generado es el dolor es la preocupación eso es lo que tiene que ser recogido por el hombre y una vez que ha sido recogido eso probablemente entre los dos encuentren la solución porque la solución hay que buscarla probablemente hay que encontrarla pero el primer paso siempre es ese otro y ahí el hombre a veces somos un poquito torpes tengo que reconocerlo desde el punto de vista del hombre que con mucha facilidad y casi como un acto reflejo pasamos a dar esas respuestas simples demasiado demasiado cartesianas que no dejan en un muy buen lugar emocionar a la mujer tenemos que cambiar ese aspecto bueno la verdad es que son temas que tristemente a todos nos ocurren es algo común que tengamos este tipo de conflictos este tipo de dificultades precisamente por esas diferencias que tenemos hombres y mujeres vamos a analizar si les parece otras diferencias que tenemos hombres y mujeres que a lo mejor entendiéndolas un poquito más pueden ser complementarias y podemos acabar comprendiéndonos ¿qué diferencias por ejemplo hay entre hombres y mujeres en cuanto a la autoestima? bueno si nosotros retrocedemos en el tiempo antes con mucha claridad la autoestima del hombre venía desde el área profesional sobre todo y la mujer más bien por el reconocimiento del marido en el ámbito del hogar eran las dos fuentes fundamentales como en la actualidad se han ido mezclando esos mundos y eso ha sido muy positivo que la mujer ha accedido mucho más al mercado de trabajo y el hombre en principio debe estar más implicado en principio debe ser así más implicado también en la vida del hogar y en la educación de los hijos por supuesto sobre todo esa área es fundamental entonces ya eso se ha ido combinando se ha ido mezclando un poco y de una forma sintética podríamos decir que el hombre necesita para su autoestima sobre todo el respeto y la admiración la admiración es muy importante para ambos y de hecho en el enamoramiento y en el amor hay un elemento admirativo mutuo y si no lo hay hay un problema pero en el hombre es muy marcado esto la admiración el sentirse necesario y el sentirse respetado en el caso de la mujer irá más más por la línea del sentirse comprendida la ternura el afecto la vida más el aspecto más afectivo por parte de la familia también en el medio laboral pero sobre todo el aspecto de la familia va a ser muy importante para su autoestima bueno pues la verdad es que son es muy interesante son temas muy interesantes los que estamos tratando en el programa de hoy esas diferencias entre hombre y mujer vamos a seguir ahondando en ellas pero lo vamos a hacer inmediatamente después de esa pausa la que les tenemos acostumbrados y en estos momentos ya saben que me gusta recordarles que tenemos una interesante página web en la cual hay algunos cursos totalmente gratuitos a su disposición se trata de la página ofrececursos.org así que pueden aprovechar estos instantes para acercarse a la página y seleccionar el curso que resulte de su interés también aprovecho el momento para comunicarles que tenemos ese correo electrónico contacto arroba cpm punto com punto es al cual pueden mandar sus preguntas sobre los programas y también sugerencias de temas porque no tomaremos buena nota de ello así que nos vamos a esa pausa y les espero aquí inmediatamente no se vayan la voz de la esperanza te invita a través de su página web vocesperanza.com a descubrir cuatro interesantes cursos por internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso curso la biblia habla quieres conocer más de la biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ya puede aportar a tu vida entonces este es el curso perfecto para ti curso tesoros de vida para estudiar la palabra de dios desde la moderna perspectiva del siglo veintiuno curso salud y vida quieres aprender a disfrutar cuidándote entonces a qué esperas apúntate ya curso la fe de jesús estudios bíblicos de ayer de hoy y de siempre ya sabes visita hoy vocesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos vocesperanza.com bien seguimos aquí en mejor cada día gracias por acompañarnos estamos hablando de un tema muy interesante estamos hablando de las diferencias entre hombres y mujeres y cómo podemos hacer que esas diferencias sean complementarias y solucionar conflictos solucionar todo tipo de problemas que surgen a raíz de ellas lo estamos haciendo en el programa de hoy con Antonio Martínez como saben él es psicólogo especializado en familia Antonio la verdad es que estamos aprendiendo un montón en el programa de hoy bueno es un tema realmente importante que nos afecta a todos a hombres y a mujeres y sobre todo a la convivencia entre unos y otros y antes de pasar esa pequeña pausa que acabamos de hacer hablábamos del tema de la autoestima las diferencias entre hombre y mujer en cuanto a la autoestima habíamos introducido un poquito el tema pero la verdad es que tanto hombres como mujeres enfocan diferente por ejemplo esos estándares que la sociedad nos propone del tipo de belleza o de la moda la mujer parece como que es muy importante incluso le crea serios problemas psicológicos a veces como anorexia bulimia que también se dan hombres pero en menor grado y el hombre parece que le da más igual sí bueno en este sentido la mujer ha sido mucho más bombardeada que el hombre en cuanto al tema de su cuerpo y eso ha tenido muchísimo que ver con su autoestima eso ya en edades pues de adolescencia cuando la mujer la chica se va haciendo mujer y entonces ahí hay una ha habido una presión muy fuerte actualmente también hay presión hacia el hombre pero no es comparable la mujer tiene una presión tremenda y eso lo vemos a nivel de ropa a nivel de modas a nivel de todo eso va a influir mucho en la mujer influye muchísimo cómo ella se ve cómo se ve delante del espejo y sobre todo en relación con los cánones de belleza de lo que es el ser atractiva el ser bella y eso va a tener mucho más peso en la mujer luego también hay otras cosas también que tienen que ver con la mujer y su autoestima por ejemplo la mujer con su casa a pesar de que ha salido al mercado de trabajo su casa su hogar va a ser fundamental fundamental para su autoestima podríamos decir que el hombre bebe un poquito más de fuera de lo que lo hace la mujer también bebe de dentro el hombre el hogar va a ser capital a la hora de la autoestima incluso a la hora de formarse la autoestima cuando somos niños pero la mujer tiene una especie de prolongación en el hogar psicológicamente la mujer su frontera personal se amplía con su hogar y si su hogar no está bien si no si no tiene un orden más o menos que le rodea si no si no tiene un sentimiento de estar bien en su hogar el tema de su autoestima también se ve se ve más afectado en este sentido hay una sensibilidad mayor por parte de la mujer y como decimos también en otros aspectos como el de la belleza su cuerpo físico la forma de su cuerpo su estética ha sido también muy bombardeada por la sociedad y eso va a tener un peso importante quizás una cuestión que valga la pena comentar sobre la autoestima es que en este sentido el hogar es tan importante decimos que aún más marcado en la mujer pero también para el hombre que si hay problemas en el hogar a nivel de aquello que pueda producir un descenso de la autoestima fuera no va a poder ser compensado si una persona tiene problemas de autoestima por problemas derivados de su hogar de su relación con su mujer con su marido con sus hijos si hay un problema a ese nivel fuera no se va a ver compensado ni por reconocimiento profesional por éxito etcétera aparente situación cultural nivel económico etcétera ahí va a jugar un papel muy importante el tema de la familia ¿qué puede hacer entonces el hombre en el tema de la autoestima de la mujer porque lo ven de forma diferente puede ser un complemento para la mujer que la ayude un poquito a equilibrar esa autoestima pues con respecto a todos esos patrones sociales etcétera sí por supuesto por supuesto yo recuerdo un dato estadístico de una encuesta que se hizo hace ya un tiempo hace unos años donde se pasaba una pregunta a chicas jóvenes jóvenes hablo de muy jóvenes 18-20 años y entonces les planteaba cuál era su mayor temor y el temor en este caso que se expresaba era el no ser deseadas el no gustar esto parece que no tiene nada que ver con lo que estamos comentando ahora pero sí que habla de una raíz que tiene la mujer y es lo importante que es para ella sentirse que gusta a su marido que es bonita para su marido que valora las cosas que la encuentra atractiva eso es muy importante eso en el aspecto físico en el aspecto físico si por ejemplo un hombre tuviese comentarios menos preciativos hacia su esposa en algún aspecto físico el daño que le puede hacer es tremendo mientras que todo lo contrario pues tiene un efecto muy positivo pero además todo lo que sea ternura, cariño comprensión todo lo que sea apoyo consideración va a ayudar muchísimo a la mujer en su autoestima en su seguridad personal y una mujer el hombre también pero la mujer aún se ve más manifiesto una mujer con una autoestima adecuada que se siente querida y comprendida es como una flor que se abre o sea hay una gran diferencia una tremenda diferencia entre una mujer con una autoestima baja y una autoestima digna hermosa y ahí el marido puede jugar un papel importante también la mujer con el marido pero quizás se manifiesta aún más claramente del marido hacia la mujer vamos a analizar más diferencias interesantes es cierto que el hombre dice lo que siente cuando está molesto y la mujer quiere que lo descubra sí eso eso hay que reconocer hay que reconocer que es un poquito desconcertante es verdad que el hombre en ese sentido es más sencillo más directo tiene un problema tiene una preocupación hablará a lo mejor poco sobre ello incluso a lo mejor se mete un poco en su cueva antes lo decíamos pero cuando ya se suscita la situación y tal expresa con más claridad lo que le pueda molestar la mujer es como si identificara el que la persona el hombre comprenda lo que le ocurre con su capacidad de comprenderla lo hace como si fuera que van en paralelo si tú no te das cuenta de lo que me ha pasado de lo que me ha molestado de lo que me ha hecho sentir mal entonces no me puedes comprender o sea forma parte del proceso de comprensión el ser un poquito casi adivino de los sentimientos internos que la mujer está teniendo claro esto al hombre a veces le frustra un poco porque a la mujer bueno pero ¿por qué no me lo dices? y entonces y ahí a veces hay un desencuentro claro cuanto más comunicación haya entre las personas cada vez se comprende mejor lo que puede estar sintiendo la mujer pero también la mujer puede comprender más que él necesita un poco de ayuda a la hora de poder entenderla porque quiere entenderla quiere comprenderla pero necesita también un poquito la ayuda de la mujer en ese sentido pues conviene que seamos conscientes de que nuestros mecanismos psicológicos son distintos y que bueno ahí tenemos que ayudarnos mutuamente pero es verdad eso es un desencuentro muy manifiesto que puede llevar a enfados más o menos prolongados donde el hombre está como desconcertado y la mujer se siente pues sola no comprendida y en fin se sienten mal los dos en cuanto a las diferencias también somos diferentes hombres y mujeres en cuanto a la intimidad sexual sí sí en la intimidad sexual hay grandes diferencias en primer lugar desde luego del tipo fisiológico pues cómo funciona el organismo la testosterona aumenta muchísimo o da una una líbido muy fuerte en el hombre una líbido que no no es tan frágil como en el caso de la mujer la mujer se mueve desde los estrógenos y progesterona que no tienen una incidencia tan directa en el deseo sexual por ejemplo aunque la mujer también tiene también tiene un nivel bajito también de testosterona o sea a nivel ya de deseo sexual aunque pueda haber un gran deseo sexual por parte del hombre y de la mujer pues el hombre no necesitará estar en armonía estar bien estar a veces incluso la sexualidad puede ser una vía de solución de un problema mientras que por ejemplo en el caso de la mujer no la mujer tiene que sentir solucionados los problemas para que realmente pueda emerger en ella ese deseo de proximidad íntima con el varón o sea hay diferencias muy grandes también la propia fisiología va a marcar un proceso en la intimidad sexual muy diferente sabemos que es más abrupto en el hombre que en la mujer la mujer es más progresiva tanto en el increscendo como después de lo que sería la intimidad sexual son diferencias que vienen dadas por su fisiología y que se ven también acompañadas por las diferencias psicológicas para la mujer sobre todo la sexualidad es como la desembocadura final de la jornada si el día ha sido hermoso si se ha sentido comprendida si ha habido ese encuentro esa armonía en otros niveles la sexualidad es la expresión final el hombre no necesita tanto esto es muy amplio el tema pero sí que es muy importante que comprendamos las diferencias por lo menos básicas y hay publicaciones muy interesantes al respecto que nos pueden llevar a entenderlo porque si no puede haber una sensación de soledad de incomprensión a veces te encuentras en la consulta con mujeres que dudan incluso de ser de estar en un estado de frigidez porque el propio deseo de tener deseo les lleva a no tenerlo a veces hay recriminaciones por parte del hombre a veces no hay comprensión y puede haber problemas muy importantes que luego van a traducirse también en otras problemáticas en otros temas conocer las diferencias en la sexualidad como son dos cuerpos que funcionan diferentes y que también hay un psiquismo que funciona diferente comprenderse en ese terreno es muy bonito y muy necesario absolutamente indispensable muy importante muy importante vamos a ver entonces de qué manera podemos ser complementarios en esta última parte del programa qué busca la mujer en nombre de qué manera un hombre puede ser complementario para la mujer en lugar de ser simplemente diferente bueno desde luego estamos en una sociedad antes hacía referencia a este era al machismo al feminismo todo esto verdad y es cierto que a veces tenemos tendencias a polarizarnos y quizás como una respuesta a lo que ha sido la historia machista en muchos países pues entonces a veces nos ponemos en situación como si compitiéramos el uno con el otro efectivamente nosotros buscamos el complementarnos el encontrarnos el hacernos felices mutuamente y en este sentido debemos ser conscientes de que hay cosas que la mujer pide del hombre y no por eso deja de ser mujer o perder derechos o perder dignidad digo todo esto porque a veces decir que la mujer pide del hombre que le dé seguridad apoyo que le dé fortaleza parece como si pusiera en condición de debilidad a la mujer y no es eso pero su psiquismo y sus características emocionales personales piden del hombre eso por más que estemos en este siglo o en siglos anteriores es lo mismo la mujer necesita ese apoyo y esa seguridad y esa ayuda desde el respeto y la igualdad pero necesita sentir que el hombre está ahí que es firme que es fuerte claro no hablamos de un superman pero si de una persona estable sólida que le da ese apoyo le da esa compañía al mismo tiempo esa ternura esa comprensión y de esa forma pues realmente la mujer se siente complementada complementada por el hombre y a la inversa que busca el hombre en una mujer si el hombre necesita o pide o busca de una mujer ese cariño ese respeto que antes decíamos ese aceptarle como es por ejemplo eso lo necesita mucho el hombre sentirse necesario sentirse admirado y ya decimos que ambas cosas van en las dos direcciones pero está más pero está más marcado en el hombre ese sentido de necesidad el hombre el respeto la admiración el sentirse necesario va a ser muy importante y si la mujer ayuda para que él se sienta así además del amor la ternura el cariño que todo eso es común para los dos pero si eso lo tiene presente eso ayudará también mucho a que realmente haya ese encuentro esa armonía entre los dos hay diferentes partes en la vida conyugal una parte que suele ser muy descuidada tristemente es la parte a lo mejor de compartir un tiempo a lo mejor pues de reflexión o un tiempo espiritual eso puede ayudar incluso a la pareja bueno para aquellos que somos creyentes y en mi caso lo soy pues entiendo que eso es fundamental pero también tendríamos que decir que para muchas personas que a lo mejor pues no son creyentes o no forman parte o no pertenecen no tienen una ideología religiosa cada vez más la espiritualidad se va comprendiendo que juega un papel verdaderamente importante en la relación de pareja de hecho los seres humanos somos capaces de sentir somos capaces de pensar pero hay algo que está por encima de los sentimientos y los pensamientos que es la propia espiritualidad que tiene que ver con la conciencia que tiene que ver con una visión de la vida con unos valores con unos principios que trascienden más allá de lo que es el pensamiento puro simplemente y esa espiritualidad que quizás sea lo más elevado que Dios ha puesto en el ser humano porque de hecho los animales no la tienen tienen capacidad para razonar y resolver problemas a veces según que animales tienen un coeficiente bastante elevado en este sentido nos compararíamos y cualitativamente estaríamos por encima pero ellos también tienen en el caso de la espiritualidad no la espiritualidad y la conciencia forman parte solo del ser humano y entendemos aquellos que somos creyentes y lectores de la escritura pues que eso fue un don de Dios especial para el hombre y para la mujer y cuando en eso tan elevado el hombre y la mujer se encuentran realmente se produce un estado de comunión y de encuentro auténtico verdadero y más sólido que cualquier otro una última pregunta para aquellas personas pues que comparten esa creencia ¿no? de que pues Dios fue el que creó hombre y mujer ¿por qué no nos hizo iguales? ¿por qué nos hizo diferentes? Bueno pues yo desde luego no sé exactamente cómo responder esa pregunta pero sí puedo decirte Esther que me alegro muchísimo de que lo hiciera de esa manera y que efectivamente aunque nos da algunos problemas nos aporta grandes beneficios maravillosos beneficios que vemos incluso en la educación de los hijos los dos roles diferentes las dos características diferentes son como dos visiones de la vida son como dos formas de entender de vivir y eso es realmente muy rico si ahora todos fuéramos con un psiquismo de tipo hombre ¿cuánto nos perderíamos? y si todos fuéramos con un psiquismo similar a la mujer ¿cuánto también nos perderíamos? yo creo que como antes decías al principio ¿verdad? del programa pues nos sumamos y no sólo nos sumamos sino que nos potenciamos que es más que sumarse y yo creo que ahí el Señor nuestro Dios pues lo hizo muy bien yo creo que lo hizo muy bien y bueno nos quedan dos segunditos de programa un consejo si tú pudieras darle un consejo a las personas que nos están viendo en estos momentos para que realmente puedan complementar sus vidas ¿qué les dirías? sobre todo que se dediquen tiempo tenemos que dedicarnos tiempo todo se construye sobre la unidad del tiempo si no todo queda en ideas vagas que se disipan como el humo en medio del aire tenemos que dedicarnos tiempo los unos a los otros los hombres y las mujeres los esposos para comprendernos y construir juntos bueno pues la verdad es que yo creo que ha sido muy interesante el programa de hoy hemos aprendido muchas cosas acerca de hombres mujeres las diferencias que tenemos y la forma de complementar esas diferencias pues precisamente para eso para enriquecernos todavía más y poder crecer y madurar y llegar a la plenitud vamos a pasar en estos momentos a ese pequeño resumen al que les tenemos también acostumbrados en pocas palabras de la plenitud y la plenitud Gracias por ver el video. Bueno, pues ahí tenemos un poquito esas notas interesantes, ese resumen de puntos que realmente espero que se nos queden y que podamos ponerlos en práctica para tener una relación de pareja mucho más enriquecedora. Y bien, vamos a pasar en estos momentos a ese espacio de segunda opinión que les ofrecemos con un tema que tiene que ver un poquito con el que hemos tratado en el programa. Vamos a hablar de los roles en el hogar y de la conciliación familiar. ¿Qué me dice Susana? ¿Cuál es el impacto de la mujer en el mercado laboral para la familia? Bueno, el impacto ha sido muy, muy grande. Hemos pasado de una sociedad que es Patriarcal, ¿verdad? Donde el típico esposo va a trabajar prácticamente desde que empezó el mundo, ¿verdad? Va a trabajar y la mujer se queda en casa. Entonces provee el alimento, provee las necesidades para la familia. Y ahora hemos pasado a otro momento de la historia en el que ambos trabajan y ambos se supone que tienen que colaborar en la casa para proveer de las necesidades del hogar. Entonces el impacto realmente ha sido muy grande. Sobre todo ha sido un impacto grande para la mujer. Porque la mujer ha vuelto a recuperar autoestima, tiene mayores relaciones personales con otros individuos fuera de la familia, ¿verdad? Se ha sentido la mujer como persona, igual que el hombre. Entonces para la mujer realmente ha sido muy importante. Pero a nivel social el impacto ha sido tremendo. ¿Cómo han cambiado o deberían cambiar los roles en el hogar para que la mujer no viva esclavizada trabajando fuera y dentro? Bueno, tú muy bien lo has dicho. Los roles apenas han cambiado. Porque la mujer es verdad que trabaja fuera, pero se encuentra que la mayoría de ellas continúan haciendo la misma labor que tenían que hacer antes de trabajar en el hogar. Entonces, bueno, todavía no está la sociedad concienciada de que ambos trabajan y ambos deben de compartir esas tareas del hogar, ¿no? Pero no solamente deben compartirlo el esposo y la esposa, sino que también los niños deben ser educados a que tienen que ayudar a sus padres, a que tienen que ayudarles puesto que ellos también trabajan, ¿no? Entonces, bueno, hijos estudian, padres trabajan, los roles del hogar tienen que ser compartidos. ¿Son realmente iguales hombre y mujer en el mercado laboral? Bueno, poco a poco vamos consiguiendo la igualdad, entre comillas, ¿verdad? Pero me hace gracia porque no existe realmente esa igualdad. Mira, los puestos más generados en el mundo laboral de la mujer, si te das cuenta, son secretaria, auxiliar, enfermera, profesora... Pero estos roles, curiosamente, hay muy pocos hombres que sean auxiliares, que sean secretarios, ¿verdad? Que sean enfermeros, ¿no? Si tú entras a un aula universitaria, te vas a dar cuenta que para enfermería igual hay 90 mujeres y 10 hombres, ¿no? Entonces, ahí no hemos llegado a la igualdad laboral. Hay roles que son exclusivamente de hombres en el mercado laboral, un ingeniero, ¿verdad? Un militar. Es verdad que hay mujeres, pero son las menos mujeres, ¿no? Las mínimas. Y luego el otro tema es el tema salarial. Yo creo que ahí sí que estamos llegando, que un hombre, si es médico, cobra lo mismo que una mujer, que es médico, ¿verdad? Ahí sí que estamos llegando. Pero lo que realmente hay que trabajar es precisamente el rol en el trabajo. Por ejemplo, yo si voy a buscar un trabajo de educador social, que es lo que es mi profesión, ¿no? En determinados ámbitos no permiten que sea la mujer. Por ejemplo, en una institución penitenciaria siempre requieren que sea un hombre. Entonces, bueno, en esto todavía hay que seguir trabajando. Pero yo creo que afortunadamente en el nivel salarial sí que hemos llegado a equiparar esto, ¿no? Hablando si estamos comparando las profesiones. ¿Qué queda por hacer en las políticas de igualdad? Bueno, Ana, realmente queda muchísimo por hacer. Yo creo que estamos en el principio, ¿verdad? Andando la andadura, por así decirlo. Las políticas pueden trabajar muchísimo más con los alumnos, con los estudiantes, que van a ser los futuros adultos, ¿verdad? Debería trabajar más en las escuelas, fomentando los roles que son antiguos, ¿verdad? Dismetificar estos roles, darles los roles nuevos, enfocarlos a una nueva etapa de la vida, ¿no? También pueden trabajar muchísimo más con los hombres, con las mujeres en sí, con las propias empresas debería trabajar más, para realmente que sea equiparada y equitativamente la mujer al hombre, ¿no? Entonces, queda muchísimo por hacer realmente, Ana. Bueno, pues habrá que ir andando poco a poco. Sí. Muchas gracias, Susana. Un placer. Y bien, agradecemos esa interesante segunda opinión y, por supuesto, agradecemos la presencia en el programa de nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, Antonio, por habernos ayudado a comprender un poquito mejor esas diferencias. Gracias a ti, Esther. Para mí, como siempre, ha sido un placer estar con vosotros. Y bueno, amigos, pues esperamos haber podido arrojar un poquito más de luz sobre esas diferencias hombre-mujer, que bien utilizadas deberían de ser herramientas complementarias para un crecimiento en pareja y, ¿por qué no?, para la edificación de un hogar feliz. Nos vamos, amigos. Esperamos encontrarles de nuevo aquí, en Mejor Cada Día, para tratar otro interesante tema. Hasta pronto. ¡Gracias!